Domingo al mediodía Recuerdo el primer día En que tú me invitaste a comer con tus papás Me puse una corbata de seda natural Camisa con gemelos y mi reloj digital Y una chaqueta azul que me quedó fenomenal Con mucha simpatía por ser el primer día Me recibió tu madre y pasamos al salón Tiene usted muy bien gusto para la decoración Le dije yo tratando de sacar conversación Y me tuvo dos horas viendo en cada habitación Ya no aguanto a tu padre, tampoco a tu madre No quiero que me invites los domingos a comer Ya no aguanto a tu padre, tampoco a tu madre No vuelvas a invitarme los domingos a comer Yo sé que ellos lo hacen con la mejor intención Pero solo una pesadilla no los aguanto Llegando al dormitorio hubo interrogatorios Estudias donde vives que vas a hacer de mayor Tu padre en la comida se ha sentado junto a ti Con todos los chistes malos si me tuve que reír Y si me reía mucho los volví a repetir Ya no aguanto a tu padre, tampoco a tu madre No quiero que me invites los domingos a comer Ya no aguanto a tu padre, tampoco a tu madre No vuelvas a invitarme los domingos a comer Yo sé que ellos lo hacen con la mejor intención Pero solo una pesadilla no los aguanto Llegando al dormitorio hubo interrogatorio Estudias donde vives que vas a hacer de mayor Tu padre en la comida fue a sentarse junto a mi Con todos los chistes malos si me tuve que reír Y si me reía mucho los volví a repetir Ya no aguanto a tu padre, tampoco a tu madre No quiero que me invites los domingos a comer Ya no aguanto a tu padre, tampoco a tu madre No vuelvas a invitarme los domingos a comer Yo sé que ellos lo hacen con muy buena intención Pero solo una pesadilla no los aguanto Ya no aguanto a tu padre, tampoco a tu madre No quiero que me invites los domingos a comer Ya no aguanto a tu padre, tampoco a tu madre No vuelvas a invitarme los domingos a comer Ya no aguanto a tu padre, tampoco a tu madre No quiero que me invites los domingos a comer Ya no aguanto a tu madre, tampoco a tu madre Ya no aguanto a tu padre, tampoco a tu madre No quiero que me invites los domingos a comer Ya no aguanto a tu padre, tampoco a tu madre No vuelvas a olvidarme, nos fuimos a comer